Hola, hoy los saludo desde el Parque Norte, un lugar para disfrutar en familia de las diversas atracciones. La montaña rusa, viaje al centro de la tierra, el trencito y muchos otros juegos llenos de diversión. Y si la aventura se trata, el Parque Norte la tiene toda. Aquí se puede vivir la experiencia y sentir la adrenalina en la montaña rusa. El Expreso de Tokio o el Kamikaze. Al visitar este sitio, no puede dejar de lado la refrescante experiencia de viaje al centro de la tierra, el Maui o la jungla. Fantasía, aventura y emociones extremas, todo en un espacio recreativo de ciudad, en donde la diversión está presente en cada atracción. No olviden montar en el trencito, el avión o deslizarse por los toboganes. Buenos planes para cerrar con broche de oro la época vacacional. Les contamos cómo desintoxicar el cuerpo de los excesos y prepararlo con una buena rutina de belleza. Luego de las vacaciones que van acompañadas del sedentarismo y los excesos alimenticios, hay que desintoxicar el cuerpo con alimentos nutritivos y bastante actividad. Lo importante es tomar conciencia de que no es comer por llenarnos, sino alimentar el cuerpo, nutrirlo y para eso las frutas, las verduras, los pescados y todos los alimentos naturales y orgánicos son los más saludables porque nos van a ayudar a limpiar nuestro organismo. Como complemento de la alimentación es bueno iniciar una rutina de ejercicios para ir acondicionando el cuerpo. Es bueno que iniciemos el año con un propósito de mejorar nuestra condición física, dándole unos espacios a nuestro cuerpo para tonificarlo y para trabajarlo mediante algunas alternativas. El pilates consiste en unos entrenamientos de flexibilidad, de respiración, oxigenación de las células, de los músculos, aparte también nos va a ayudar a fortalecer y a disminuir el estrés cotidiano día a día. Otra técnica como el power play también se puede trabajar para lograr el acondicionamiento de todos los músculos. La modelo Ana Sofiana o su belleza y la moda en vestidos de baño hacen parte de las carátulas de los cuadernos para esta temporada de escolar. Y la modelo Paisa regresa para acompañar a los estudiantes en este inicio de año escolar. Después de haber vendido nueve años consecutivos los cuadernos, ahora regreso, es un buen comienzo de año, es un proyecto muy lindo. Yo creo que a todos los estudiantes les va a gustar mucho y en el que he puesto todo el corazón. Estas fotos son algo muy refrescante que hace pensar en magia, en color, en verano, para ayudarle a los estudiantes de pronto a entretenerse y a ganar el año pensando en vacaciones. Y bueno, tiene elementos de buceo, elementos acuáticos, deportivos.